Si pudieras tener todo lo que quieras y todo lo que pides, la vida te lo diera ¿Qué te gustaría y con qué soñarías? Dilo, hoy es el día Yo quiero a mis niños corriendo contentos, muertos de la risa, felices por dentro Yo quiero estar tranquilo y caminar silbando por mi ciudad Yo quiero que tengas lo que quieras, unir a las personas con la vida que sueñas Yo quiero, nosotros queremos Muy buenas tardes a todos los presentes el día de hoy El saludo cordial a la directiva de este lugar denominado Las Lomas del Paraíso El agradecimiento especial a cada uno de ustedes, los presentes Porque ustedes demuestran fortaleza desde el momento en que ustedes han tenido el valor De coger estas tierras que son nuestras Estos terrenos en los que ustedes se encuentran apostados son nuestros Nos corresponde, no hay por qué algún empresario que no corresponde acá a nuestro sector de Cachipampa Pueda ser dueño Por eso es que nosotros como proyecto estamos viendo realizar un trabajo Confidencial, veredicto y un trabajo real con cada uno de ustedes Y por eso considero que ustedes están levantando un acta Y que todo lo que se pueda decir Quede actado para que nosotros como movimiento Y de llegar a la alcaldía Se pueda cumplir lo que nosotros vamos a decir En primer lugar Quisiera mencionarles De que Este asentamiento humano Que ustedes hoy están formando Es y nace De la necesidad de cada uno de ustedes Porque conocemos que nuestras familias han crecido Conocemos de que ya no tenemos La suficiente cantidad de espacio en nuestras casas ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar un lugar donde vivir Ustedes saben Comprarse un terreno Y construirlo Resulta bastante caro Por eso nosotros teniendo nuestros espacios Que son nuestros terrenos Que nos corresponde Estamos aquí Y queremos construirlo Entonces Yo les garantizo Como un eventual gobierno distrital de Yautam De que ustedes Como posesionarios Deben de vivir Deben de erradicar Y que nadie Les va a retirar Durante el periodo que nosotros Estamos en el gobierno Porque estos terrenos Les corresponde a ustedes Es un lugar muy hermoso El día de hoy nos ha recibido Como diría Nuestro Dios El sol Nos ha recibido Con unas lágrimas Con una lluvia Con una bendición Porque lo que nosotros queremos En este territorio Para poder habitarlo Nos falta algo muy importante ¿Cuál es? Agua El agua Por eso el agua ha venido Como muestra De que esto Va a ser una realidad Esto va a ser una realidad Y es así Nosotros dentro del proyecto De Juntos por el Cambio Estamos pensando De que no nos debe de faltar agua En toda nuestra zona Nosotros hemos pensado En proyectos grandes Y tenemos los perfiles Ya elaborados Para hacerlo No vía administración Porque no nos alcanza Los recursos Sino vía Cooperación internacional Y nacional Para eso estamos pensando En lo que más antes Hacían nuestros antepasados Los incas El cultivo de las aguas Desde las alturas Para que en esta época Que ya escasee el agua Empecemos a soltar De poco en poco Para tener agua Durante el año Ese es uno de los proyectos Grandes que tenemos Y queremos ponerlos A ustedes Para que ustedes Tengan conocimiento De que Ya no Nuestras agriculturas Nuestro terreno Nuestros sembríos Se sequen Sino Nuestros sembríos Prosperen Y tengan agua Durante todo el año Es un proyecto grande A lo cual nosotros Venimos a comunicarles Y ese proyecto Nos va a convertir A nosotros En que En que vamos a poder Tener agua Para nosotros También Captar Desde los puquiales Y traerlo A toda esta zona Que nosotros tenemos Traer agua Para las lomas Para tener Agua las 24 horas Del día Aquí Agua potable Para las lomas Y de igual manera Cuando viene el agua ¿Qué otra necesidad tenemos? Los servicios higiénicos El desagüe El desagüe También se tiene Que hacer una realidad Nosotros también Hemos pensado En ese proyecto Grande Que tiene Yaután De traer el desagüe Desde Yaután Cruzando todo Cachipampa Hasta llegar Al fondo A la parte seca Donde se va a hacer Donde se va a hacer El tratamiento De esas aguas ¿Para qué? Para utilizarlo En el cultivo De plantas De raíces Profundas Entonces Nosotros Pensamos Que simplemente El alcantarillado De los lomas Del paraíso Bajen directamente A la red troncal Que nosotros pensamos Y tenemos previsto Realizar De igual manera La luz Ustedes saben Cómo han surgido Los asentamientos humanos Los asentamientos humanos Han surgido ya Cuando tienen Todo su saneamiento físico ¿Será necesario Todavía hacer eso? No Cuando hay voluntad De la organización Que son ustedes Cuando hay voluntad Del alcalde Si se puede hacer De manera paralela Por eso es Que mientras Se va viendo El aspecto El otro aspecto Que es el aspecto legal En lo cual Tengo conocimiento Que lo han considerado Como complejo Nosotros tenemos Nuestro equipo De abogados Nuestro equipo De abogados Que está pensando Ya En apoyarlos A ustedes ¿Para qué? Para que Este juicio Como asociación Que ustedes tienen Salga de manera Positiva Y cada uno De ustedes Se convierta En posesionarios Para que Cofopi Les pueda dar Su título De propiedad Ustedes saben Que todo es un proceso Ustedes Para que sean Propietarios Primero Tienen que hacer Los estudios De factibilidad Y tienen que hacerse El proyecto De viabilidad Que debe existir Para que Esto sea Una realidad Pero se tiene Que ir avanzando Por eso Yo les digo Que ustedes Que son posicionarios Deben de ir Ya incorporándose Tratando de habitar Tratando de dar muestras Que ustedes Si quieren El terreno Donde están Y que es posible Darles las facilidades Para su desarrollo ¿Quién no quisiera Vivir en esta loma Tan hermosa? Yo sé que Todos los que vienen Mis visitantes Que son De Chimbote De Casma Los que estamos Aquí Mis regidores Están comprometidos A trabajar Acá tengo Tres regidores Que tienen Terrenos acá En las lomas Y eso es un compromiso Que nosotros Asumimos Que tenemos Que trabajar Por estas lomas Eso es una realidad Eso Ya está Dentro de nuestro plan Para ejecutarlo Y se convierta En un hecho De igual manera Nosotros pensamos En ustedes Que ustedes Tienen necesidades Es cierto Nosotros hemos pensado No solamente En dotarles Esas necesidades básicas Nosotros como proyecto También tenemos La implementación Del internet El internet ¿Para qué? Para toda nuestra población Para todos Nuestros niños Y que tengan Libre acceso Sin necesidad De realizar Pago alguno Porque quien les habla Ha trabajado Y está trabajando Siempre con el Ministerio De educación A quienes Ya nosotros Tenemos un proyecto Presentado Y con la fundación Telefónica Para realizar De Yaután De Cachipampa Y Las Lomas Un lugar Que sea élite A nivel nacional Y que a partir de acá Nuestros estudiantes Y nuestra población Pueda desarrollarse Y desarrollar Sus capacidades Para ser personas Cada vez Mejores Nuestra agrupación Viene trabajando Como dijo mi regidora Desde un principio Zona por zona Venimos trabajando Para hacer nuestro plan De gobierno Hemos tenido que Conversar con las familias Conversar con las comunidades Para ver cuáles son Sus necesidades reales Y en base a eso Nosotros Hacer nuestro planteamiento Es importante Es importante Por eso Que nosotros tenemos Y todos nuestros proyectos Son reales Comunicarles también Que nosotros No tenemos La suficiente cantidad De dinero Porque nosotros No estamos trabajando Con empresarios Para luego dejar Arrendado el municipio Nosotros estamos Trabajando con nuestros Propios recursos Nos estamos moviendo Con la ayuda De los familiares De los amigos Los que apuestan Por el movimiento Por eso Cuando nosotros Entramos al gobierno Nosotros no vamos A tener Por qué empeñar Porque hay muchos Candidatos Que han venido Les regalan Un montón de cosas Porque ellos Tienen el apoyo De empresarios Que cuando ellos Ganan Los empresarios Van a tener Que cobrar Su dinero Entonces nosotros No estamos En eso Nosotros no estamos Involucrados Con ninguno Nosotros estamos Viniendo a realizar Un trabajo Limpio Un trabajo Honesto Un trabajo Sincero Y transparente Ustedes me conocen Y saben que yo He nacido aquí He crecido aquí Soy lo que soy Porque me he esforzado Por mi sacrificio Porque yo sé Que una administración Municipal Si se puede hacer Se puede hacer De manera limpia Y transparente Nosotros queremos Devolver La confianza De la población Con sus gobernantes Que en un eventual Gobierno de nosotros Al cumplir los cuatro años Queremos volver Y que nos miren De igual manera Que nos están mirando acá Y no Que nos digan Al segundo Tercer año No pasa nada Con Morales Que decepción Yo quiero trabajar Con ustedes Y ustedes van a hacer La muestra Ustedes van a hacer Lo que van a hacer Los jueces Y van a verificar El verdadero trabajo Cuando uno hace Con transparencia En la vida Todo es posible Si ustedes Se atrevieron A coger un territorio Que es de ustedes Es porque lo pensaron Porque lo soñaron Y ustedes van a ser Propietarios De sus terrenos Porque eso requiere ¿De qué? Requiere de esfuerzo Requiere de sacrificio Requiere de que ustedes Asuman con conciencia Lo que les toca desempeñar Por eso Es que nosotros Como movimiento De Juntos por el Cambio También hemos soñado En grande También hemos soñado De esa manera Queremos transformar El tipo de gobierno Queremos transformar La confianza Que debe de haber De los pobladores Con Los gobernantes Nosotros pensamos Y hemos nacido Del pueblo Para gobernar Del pueblo Para el pueblo Y con el pueblo Eso es lo que nosotros Queremos lograr Eso es lo que nosotros Queremos desempeñar Por eso Este 5 de octubre Yo les voy a pedir Su voto consciente Ustedes pueden recibir Todo lo que les dan Los candidatos Ustedes recibanlo Pero su voto Es consciente Y ustedes saben Que este 5 de octubre Deben marcar la Jota De Juntos por el Cambio El profesor Antonio Morales Para La alcaldía de Jotán ¿Para qué? Para trabajar Con honestidad En la vida Nosotros sabemos Que tenemos Mucho camino Que recorrer Y aquel que recorre Va a encontrar Piedras Y va a encontrar Tropiezos Aquel que triunfa No es aquel Que ha tenido Una vida fácil Sino cuanto más Obstáculos hay Es mejor Saberse levantar Y Progresar Y afianzar Lo que uno Ha pensado Por eso Yo quisiera A cada uno De ustedes Pedirle ese voto Consciente Este 5 de octubre A marcar la Jota De Juntos por el Cambio Por el profesor Antonio Morales Por eso quisiera Darles A cada uno De ustedes Fuertes los aplausos Y que su proyecto El día de hoy Se haga realidad Fuerte, fuerte Fuerte los aplausos Para mi equipo Para mi equipo de regidores Que están aquí presente Y lo que no están Es porque están En otros trabajos En otras ocupaciones Y realizando Otras acciones Dentro de nuestro grupo Con fuerte para ellos Los aplausos De igual manera Para terminar Quisiera pedirles A conciencia Si me merezco O no me merezco Los aplausos De ustedes Me merezco Los aplausos Ustedes valen Muchas gracias Para mi Porque ustedes Son la razón De ser Muchas gracias Si pudieras tener Todo lo que quieras Y todo lo que pides La vida te lo diera ¿Qué te gustaría ¿Y con qué soñarías? Dilo Hoy es el día Yo quiero a mis niños Corriendo contentos Muertos de la risa Felices por dentro Yo quiero estar tranquilo Y caminar Silbando Por mi ciudad Yo quiero Que tengan lo que quieras Unir a las personas Con la vida que sueñas Yo quiero Nosotros queremos Un casma más grande De todos los casmeños Yo quiero Que todo Lo que se vaya a cosechar No sea de algunos También sea de los demás Yo quiero celebrar Que seamos diferentes Pongámonos de acuerdo Usando la conciencia Yo quiero Que tengas lo que quieras